Me atrapas con solor Con una mirada me hipnotizan tus ojitos solamente con decirme que me amas Si te digo lo que siento no termino porque el amor infinito es hermoso, tan inmenso y tan bonito Dime que me quieres otra vez, dímelo en serio, que nunca te voy a perder Porque te amo y ya te siento de mi mundo porque no puedo estar un segundo lejos de ti Porque me haces falta para vivir y para sonreír Si yo te quiero es porque quiero estar contigo, tu hermosura es el motivo por el cual me he enamorado Tu mirada de coqueta es lo que me tiene atrapado Así suena Fernando Fonseca Fernando Fonseca Dime que me quieres otra vez, dímelo en serio, que nunca te voy a perder Porque te amo y ya te siento de mi mundo porque no puedo estar un segundo lejos de ti Porque me haces falta para vivir y para sonreír Si yo te quiero es porque quiero estar contigo, tu hermosura es el motivo por el cual me he enamorado Tu mirada de coqueta es lo que me tiene atrapado El amor Yo te amo y te quiero de verdad Yo te amo y te quiero de verdad Gracias.